hola qué tal familia bienvenidos al canal buenos días buenas tardes buenas noches desde donde quiera que me veáis soy fan69 de Zona de Gamers y hoy nos encontramos en A Fisherman's Tale este juego que es de un tío que está en el faro cuidando el faro se desarrolla en el faro no sé si salimos fuera del faro es un juego bastante chulo y así de puzles salimos de matar a la gente y estas cosas así tan malas tan malas que son la violencia violencia este juego es de resolver puzles y os va a gustar así que darle una oportunidad yo ya tengo una partida avanzada pero vamos a iniciar de cero para que veáis cómo se desarrolla el juego y lo guapo que puede llegar a bueno veis cómo te veis que yo ya tengo varios capítulos no lo tengo muy avanzado pero bueno vale bueno le vamos a dar primero el prólogo donde vamos a ver un poquito de qué va o sea que le damos a iniciar el juego está bastante chulo y encima en castellano y bueno deténme si has escuchado esto antes hace mucho tiempo había una marioneta de un pescador cuidadosamente hecha a mano la marioneta vivía una vida tranquila dentro de una maqueta de un faro con todo en su lugar cada día comenzaba igual y lo primero que hacía era lavar sus dientes de madera el cepillo de dientes bueno si crees que no es necesario cepillar unos dientes de madera se nota que nunca has tenido una astilla y una caries a la vez luego colocaba un trozo de leña dentro de su pequeña estufa para calentarse y y está guapo porque el juego puedes tocatearlo todo esto parece como jabón de este jabón que se hace con aceite viejo y tal parece esto es hilo hilo de pescar hilo dental y lo va a reponer los hilos estos vete tú a saber qué es bien aquí nos podemos acercar aquí y la marioneta colocaba un trozo de leña en la estufa con cuidado este cabello así con cuidado qué frío hace la marioneta colocaba un trozo de leña en su pequeña estufa con cuidado tomaba un trozo de leña abría la estufa y lo colocaba sin quemarse a sí mismo presión el botón para impulsar tu mano hacia adelante con un trozo de leña bastaba busca la estufa abre la puerta y mete un trozo de leña de la pila que está junto a ella tenía que abrir la puerta de la estufa y meter un trozo de leña de la pila que estaba junto a ella que lo que estoy intentando es enganchar la mierda de esta busca la estufa abre la puerta y mete un trozo de leña de la pila que está junto a ella joder pero que te crees que estoy haciendo co de mierda te crees que no soy capaz de cogerlo tenía que abrir la puerta de la estufa y meter un trozo de leña de la pila que estaba junto a ella busca la estufa abre la puerta y mete un trozo de leña de la pila que está junto a ella agradable y cálido a continuación tomaba su plumero y limpiaba con mucho cuidado la caracola de la suerte que estaba en el estufa que sigue luego tomaba su antiguo plumero y limpiaba su caracola de la suerte su rutina nunca cambiaba luego limpiaba la pequeña caracola que estaba en el estante del muy bien la caracola le recordaba el mar en calma después el pescador abría su ventana para revisar el clima escucha no hay indicios de tormenta puedes abrir la ventana el joystick mueves teletransporte y giras y ahora abriremos la ventana estaba un poco caluroso el mar estaba en calma esa noche el pescador lleno sus planes de madera de aire fresco finalmente y lo más importante cada día trabajaba en su última maqueta ahí en el centro de la sala había una maqueta perfecta de su faro fiel a cada uno de los detalles ya casi estaba lista solo faltaba añadir dos piezas a la réplica sí y la otra pieza bien ahora para el toque final colocaba dentro una pequeña marioneta de sí mismo listo que bien cansado de esta rutina el pescador descansaba sus adoloridos huesos de madera en su mecedora y se iba a dormir y soñaba con maquetas seguro en casa con el aroma pintura y pegamento donde el mundo era simple y todo encajaba la marioneta seguía con su rutina cepillaba sus dientes de madera limpiaba su caracola de la suerte y trabajaba en su maqueta mundos dentro de mundos muros dentro de muros alejándose de la tormenta para que nunca logre entrar hasta que una noche todo cambió y se pasa y 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 su rostro sería bastante familiar santo cielo si esto estaba afuera entonces significaba que estaba en su pequeña maqueta del faro en medio de su sala todo estaba dentro de la maqueta cada detalle exacto pero la versión pequeña de sí mismo se movía estaba dentro de la maqueta y fuera de la maqueta y y y por y me y y y El mundo podía estar colapsando, pero ahora solo importaba una cosa. Tenía que encender la luz del faro. La vida de un amigo marinero estaba en juego. Una enorme ancla bloqueaba la puerta. Quienquiera que lo haya hecho, quería la tormenta afuera o mantendríamos. ¡Claro! Como es arriba, es abajo. Cuando levantó el ancla pequeña, su yo gigante levantó la grande. Pues ya está. Bien, ¿y ahora qué? ¡Uy, hostia, qué feo! ¿Y ahora qué hacemos con el ancla? Ahora a salir de esta pequeña habitación. Ah, vale, vale. ¡Ups! La puerta estaba cerrada con llave. Debió haber puesto la llave en algún lugar la última vez que salió de esta habitación. ¿Pero dónde? Y entonces, amigos míos, ocurrió algo muy extraño. Dentro de la habitación, donde conocía cada grieta y rincón, una voz desconocida le dijo... Oye, tú, sí, tú, marioneta desaliñada. Sí, tú, el de los hilos, por aquí, en el estante. Hostia, mira. ¿Te volviste loco? ¿Por qué moviste el ancla? ¿Y por qué quitaste el techo? El pescador se sintió... Bueno, su caracola de la suerte le estaba hablando. ¿Qué me estás contando? Y de forma bastante brusca. Así que no se sintió muy bien. Me limpias cada día y crees que no tengo nada que decir. Soy un cangrejo ermitaño. Y puede que tú no aprecies un lugar tranquilo y agradable para esconderte. Pero yo sí. Ahora... ¡Shh! ¿Y de qué nos escondemos? Me escondo de la tormenta. ¿Por qué crees que robé la llave? ¿La llave? ¿Dónde está? Por las tenazas del cangrejo. El pescador respiró profundamente. Cangrejo ermitaño. El más astuto de todos los crustáceos. Debo llegar a la cima del faro. Los marineros nos necesitan. Debemos ser valientes. ¿Valientes? ¿Valientes? Si puedes encontrar mi sombrero, yo seré el capitán. Obvio. Y un capitán necesita un sombrero y un salvavidas, por si acaso. Solo esta vez seremos valientes. Bueno, por supuesto, valeroso capitán cangrejo. Digo el pescador. Tu sombrero y un salvavidas. Ahora, ¿dónde podría encontrar un salvavidas y un sombrero para un cangrejo de esta humilde marioneta? Todo esto. Dios mío. Dios mío. Es más probable que me aplaste a que me salve. Absolutamente no. ¿Y encontraste algo? Veamos. ¿Me estás diciendo gordo? Ese salvavidas es muy grande para mí. ¿Entendaste algo? Tráemelo cuando encuentres algo. No me moveré hasta que... Esta nos quiere matar a todos. Eso. Ahora pónmelo en el caparazón. Ahí, ahí, ahí. Espera, que me haga un apicilio que lo mando. Bien. Ah, ya siento que ploto mejor. Ahora necesito un sombrero. Así la gente sabrá que estoy a cargo. Eso no es lo que quiero. Sigue buscando. El sombrero, el sombrero que tú tienes. Vale, vale. El sombrero que está metido es el armario. El sombrero que está metido es el armario. Podría estar en el armario. Pero no tenía manija para abrirlo. ¿Habrá otra manija en alguna parte? Claro, está por aquí. Bueno, ese sombrero es un poquito grande para mí. Debí haber robido mi caparazón hace años, pero... No te preocupes. Nunca tuve el valor para salir con este clima loco. Ahora tenemos una gran tormenta en ciernes y tú quieres que salga. Es una... Ahora pónmelo con cuidado. Mis antenulas son muy del... ¿Encontraste todo? Bueno, si una marioneta como tú puede lograrlo, entonces... No vamos a seguir más con el juego, porque tampoco quiero desvielarlo todo, si no lo habéis jugado todavía. Ahora ayúdame a salir de este... ...segundo episodio. ¿Vale? Vamos a ver cómo sale el... ¡Caparazón! Ahí, mira. Capitán Caldera. ¡Qué bien! Me siento más liviano. Y el mundo se siente más... ...grande. Después de esto, no quiero volver a mi caparazón. Bien, hagámoslo. Te ayudaré a abrir la puerta para que salves a tu tonto marinero. Mientras yo, como capitán, permaneceré muy valiente aquí en guardias. Veamos. ¿Dónde dejé la llave? La tenía conmigo mientras reparaba mi caparazón, pero de pronto me dio mucha comezón y luego... Cielos, no me acuerdo. Pues eso, chavales. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Chao, chao.